Bienvenidos al curso de Género, Diversidad y Ciudadanía que la Universidad Abierta de Recoleta tiene el agrado de presentar ya en su segunda semana. La segunda semana tiene el objetivo de presentar las transformaciones en las teorías de género para luego dar paso a la tercera semana que tendrá que ver con la educación e igualdad. Para esto contamos con la participación de una académica, Claudia Calquindonoso, doctora en Ciudadanía y Derechos Humanos y máster en Estudio de Mujeres, Género y Ciudadanía, ambos grados obtenidos en la Universidad de Barcelona, fue investigadora y responsable de proyectos Fondesit, Tecnologías de Gobierno de la Infancia y su cuidado, un análisis discursivo del sistema de Chile Crece Contigo, entre otras cosas, también ha trabajado en la Flaxo, en Infancia y Juventudes e investigadora asociada a la Red Latinoamericana de Estudios Sociales y Parentalidades. Bueno, Claudia, te queremos dar la bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta. Hola, bueno, yo voy a comenzar con este segundo módulo que tiene que ver con las transformaciones de las teorías del género, y en las cuales vamos a ver algunos contenidos, ya, que tienen que ver con, más que nada, pensar la categoría de género, más que hacer definiciones propiamente tal, y por eso el primer contenido tiene que ver con una pregunta, más que con una respuesta, el género en disputa, que hace alusión también a un libro o trabajo de Judith Butler. Después vamos a ver Tecnologías del Género, y finalmente también vamos a ver algunos elementos sobre la relación entre el género y el régimen político de la heterosexualidad. Bueno, entonces hablábamos que el primer contenido tiene que ver con esta pregunta sobre el género en disputa, ya, hacer algún breve recorrido genealógico sobre la categoría de género, que es importante destacar que el género no es una categoría construida por el propio feminismo, ya, como a veces se señala de forma muy recurrente, sino más bien esta categoría fue creada por un psicólogo, John Money, durante la década de los 50, y la crea a propósito del estudio de los bebés intersex, ya, en donde efectivamente eran niños que tenían algún tipo de lo que él llamaba una patología corporal, y en esos experimentos, ya, como para poder resolver el problema de la intersexualidad, es que empieza a configurar esta categoría de género. Pero ya en los 70, en la categoría, es incluida por Kate Millett en su obra Sexual Politics, y en el fondo, es lo que le va a permitir a ella también hacer esta distinción entre lo que en ese momento se considera lo biológico y mutable, y lo que sería el género propiamente tal como aquello que se transforma. Es necesario destacar que el feminismo hasta este momento está hablando de sexo, de mujer, inclusive hasta el siglo XIX el feminismo estaba hablando del bello sexo, entonces eran otras categorías las que se hablaban, ya, y ya, como les digo, ya en la segunda mitad del siglo XX en adelante se empieza a incorporar esta categoría como un gran invento también del régimen científico, tecnoscientífico del siglo XX. Bueno, Kate Millett le sirve, como les decía, para fundamentar una sentencia filosófica de Simón de Bagual, que era la idea de no se nace mujer, se llega a serlo, ya que es una de las grandes críticas que se hace en el siglo XX a esta idea esencialista de la mujer. Simón de Bagual lo que va a plantear en el fondo, que hay un devenir, que hay todo un recorrido en donde las mujeres se producen como mujeres. Pero en el fondo es lo que le sirve a Kate Millett para dar lo que podríamos decir una base empírica, una base inclusive más científica, ya que tuviera mayor verdad que el argumento filosófico de la propia Simón de Bagual. Ya después, en los años 90, la categoría de género se incluye en lo que son las políticas hacia el tercer mundo, las políticas del desarrollo. Es incorporado por primera vez en la conferencia de Beijing en el año 1995, y en los cuales se hace, se marca la necesidad de considerar aquellos elementos culturales, sociales y económicos que estaban a la base de las desigualdades entre hombres y mujeres. Es como un gesto de desnaturalización en el fondo de la desigualdad. La introducción en la conferencia de Beijing, en estos instrumentos de política internacional y de derechos humanos a nivel internacional, no estuvo libre de controversias. Es interesante todo el trabajo que realiza la historiadora Joanne Scott. Ella hace un documento de forma bien detallada, todas las disputas que hubo en esta conferencia, en donde la Iglesia se opuso a la categoría, porque señalaba que, bueno, si el género es construido, entonces cada cual podía construir su género y elegir su género como se le diera la gana. Cuestión que para las feministas ya era un aspecto positivo del género, para la Iglesia era algo sumamente negativo, bajo esta idea de este determinismo, en este caso podríamos decir bioteológico, de que Dios había creado a hombres y a mujeres, y en eso no había nada que discutir. Entonces hubo toda una discusión que, como les digo, fue muy intensa. En ese sentido, actualmente, y con todas las disputas que han habido, tanto al interior del feminismo como entre los feminismos y las instituciones, inclusive las instituciones de derechos humanos a nivel internacional, esto ha hecho que hoy día no podemos hablar de una teoría unificada del género. O sea, no existe una teoría del género, existe una multiplicidad de teorías, de aproximaciones, y sobre todo, como vamos a ir viendo, existen muchas tensiones al interior de la discusión sobre el género. Y en ese sentido, la pregunta es acerca del género en disputa. La categoría género está en disputa, está en tensión, y sobre todo está atravesando diversos usos políticos. Porque en el fondo el género ha servido tanto para instalar una crítica radical, por ejemplo, al régimen de la heterosexualidad, pero también le ha servido a los organismos internacionales, por ejemplo, ya, del desarrollo de organismos que, de alguna u otra manera, intervienen en los países del tercer mundo, también como forma de intervención, inclusive, ya, como podríamos decir, un neoimperialismo, ya, para intervenir en nombre de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, es una categoría que hoy día, como les digo, no está libre de disputas, tensiones, desacuerdos, ya, e intentos también de apropiarse de la categoría. Otra de las preguntas tiene que ver con si subvertimos el género. Subvertir es transformar, ya, de la raíz hacia arriba, es como dar una vuelta, ya, desde abajo hacia arriba. Las primeras aproximaciones, y en general las aproximaciones que se usan, por ejemplo, desde los organismos internacionales, o a veces desde el Estado, plantean que la relación entre sexo y género es una relación binaria, en donde el sexo sería la base de un género, que estaría como por sobre. Y ese sexo sería un sexo natural, un sexo que está dado, ya, que no se interroga, al cual no se pregunta, ya, y que estaría basado en corporalidades, hombres que tienen pene y mujeres que tienen vagina. Ya, una visión sumamente sencilla, simple, de lo que es la biología humana. Y así estuvimos por mucho tiempo, que esa era una base biológica, y el género era una construcción cultural. Era aquello significado que la cultura otorgaba a estos cuerpos, que se consideran naturalmente cuerpos binarios. ¿Qué es lo que pasa desde la década de los 90 en adelante? Es que efectivamente surge esta pregunta, y si subvertimos esta relación. Si ya el sexo no es solo una base biológica, o deja de ser una base, y más bien ocurre lo contrario. Sino más bien lo que estaría, ya, como a la base, sería más bien un orden que tiene que ver con otro elemento, que es el orden de la heterosexualidad. Entonces se introduce un nuevo elemento, que es la heterosexualidad, pero no como podríamos decir una mera opción sexual, sino más bien un régimen político. Un régimen político que ordena las relaciones entre sexo y género. Al incorporar eso, lo que se hace es señalar que hay un régimen heterosexual que en el fondo construye los cuerpos como cuerpos binarios, como cuerpos, ya, en donde hombres con pene, mujeres con vagina, y como si no existieran otros fenómenos, ya, u otras formas de manifestación de la biología, ya, como por ejemplo los fenómenos intersex, o sea, todo lo que tiene que ver con estos cuerpos que no calzan dentro del binarismo sexual, ya, y por otro lado, el género, más que una construcción cultural sobre esta base binaria y que por lo tanto sería igualmente binario, es más bien una forma de estabilizar las relaciones heterosexuales que necesita de mujeres con vagina suficientemente femeninas y hombres con pene suficientemente masculinos, ya. Entonces, en el fondo, esas coherencias sexo-género, esos binarismos, serían más bien del orden de un régimen político que sería el régimen de la heterosexualidad. Judith Butler es una de las primeras autoras que va a señalar esta posibilidad, como dice ya, de subvertir el género, de complejizar estas relaciones entre lo biológico y lo cultural, ya, al punto de que dio pie a toda una línea de trabajo sobre que la biología como una construcción cultural también. Uno, hay otra autora que es Jaraboy que nos dice una cosa es el cuerpo y otra cosa es la biología. La biología es un discurso, un relato, una narración sobre los cuerpos, ya. Bueno, Judith Butler nos dice que no estoy afirmando que ciertas formas de prácticas sexuales den como resultado cierto género, ya, sino más bien que en condiciones de heterosexualidad normativa, vigilar el género ocasionalmente se utiliza como una forma de afirmar la heterosexualidad, es decir, que existan mujeres con vagina y suficientemente femeninas, que sería el género, ya, binario, en el fondo tiene que ver como una manera de resguardar las condiciones, ya, y lo que sería este régimen de la heterosexualidad. Otra de las transformaciones, lo que es la teoría del género tiene que ver con ciertos desplazamientos que se han dado en torno a la noción de patriarcado. En general se asocian las teorías feministas a la lucha contra el patriarcado, ya, pero también el trabajo de Judith Butler y otras más lo que permitió fue instalar otras categorías de poder como es lo que, bueno, y a partir de Viti como vamos a ver, la idea de este régimen político de la heterosexualidad. Aquí hay algunas distinciones que tienen que ver con la naturaleza del poder, ya, quizás la noción de patriarcado está más asociado a una categoría más bien universal, una especie de estructura, ya, que tiene que ver con la regulación o con el control del cuerpo de las mujeres. la categoría sí que puede ser útil para ciertos análisis, para otros quizás puede ser complicada, ya, y presentar ciertos límites, ¿por qué? Porque tiene que ver con la naturaleza del poder, el poder no necesariamente siempre reprime, ya, no hay que considerar una relación con el poder como una noción o una relación puramente represora, ya, aunque efectivamente existen manifestaciones de represión y las vemos todos los días, pero no se agota el poder aún a solamente algo que estuviera reprimiendo y en el problema del patriarcado es que hay una noción como que si la mujer existiera o fuera anterior a las propias relaciones de poder, entonces, bajo esta figura ya, comúnmente usada del patriarcado es que existen mujeres en donde hay un poder en el fondo que está actuando sobre ella y de una manera exclusivamente represora, entonces, por lo tanto, el fin del feminismo tendría que ver con emanciparse de esta categoría con esta estructura social que sería el patriarcado. Ahora bien, el régimen político de la heterosexualidad es otra formación de poder, es otra forma de entender las relaciones de poder que desde mi punto de vista puede ser un poco más rica ya y quizás un poco más compleja porque ya el poder no solamente reprime sino que también lo que llamamos regula, moldea, transforma y en ese sentido las mujeres ya no serían anteriores al poder sino más bien las mujeres seríamos resultados de las relaciones de poder. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que no existiría una base natural llamada mujer sino más bien todos los cuerpos que son considerados o que se nombran como hombres y mujeres serían más bien resultados de relaciones de poder y relaciones en el fondo que sitúan a ciertos cuerpos como hombres y a otros cuerpos como mujeres. La próxima diapositiva por favor. Desde ahí que Monique Bittig que es una intelectual francesa escritora nos va a decir que desde una perspectiva del poder ¿no es cierto? La categoría de sexo es una categoría política ya no existe el sexo ya no es una base natural sino más bien es una categoría política y que dice ella que funda la sociedad en cuanto heterosexual. En ese sentido dice no se trata de una cuestión de ser ¿ya? No se trata de una cuestión de qué son las mujeres del ser de las mujeres o de los hombres sino de relaciones dice ella ya que las mujeres y los hombres son resultados de relaciones aunque los dos aspectos son confundidos siempre cuando se discuten. La categoría de sexo es el producto de la sociedad heterosexual que impone a las mujeres la obligación absoluta de reproducir la especie es decir reproducir la sociedad heterosexual ¿ya? Sigamos con la próxima lámina para poder explicar mejor esto. Después ella señala que esa tendencia a la universalidad tiene como consecuencia que el pensamiento heterosexual es incapaz de concibir una cultura en la sociedad en la que la heterosexualidad no ordena no solo todas las relaciones humanas sino su producción de conceptos al mismo tiempo que todos los procesos que escapan a la conciencia. Entonces lo que va a decir ella en el fondo es que el régimen heterosexual es una formación de poder que construye el sexo como una cuestión natural ¿ya? y es a partir de esta formación que se construyen hombres y mujeres como dos identidades complementarias a la vez y en donde el rol de las mujeres va a ser el rol reproductivo pero no solo un rol reproductivo ¿ya? biológico o una biología pensada para la propia autorreproducción del sistema heterosexual. No hay que olvidar que Monique Vítica además es marxista entonces incluye ella dentro de esa idea la idea de reproducción social pero también desde una perspectiva materialista marxista en el fondo esta idea de se reproduce la heterosexualidad porque la heterosexualidad es un elemento clave para la reproducción de la sociedad capitalista y del modo de producción capitalista. Siguiente lámina por favor. El género normativo cuando se asocia la idea de mujeres femeninas hombres masculinos eso es lo que decimos una visión más bien normativa del género ¿ya? ¿qué quiere decir esto? que el género transmite construye y es resultado de normas sociales normas tienen que ver con mecanismos reguladores a veces se hace queda más fácil la distinción entre norma y ley la ley prohíbe la ley está escrita además está explícita pero más bien tiene un mecanismo podríamos decir represor la ley te dice esto no vas a hacer la norma por el contrario no tiene ese carácter represor sino más bien un carácter regulador y productivo la norma te dice cómo tienes que hacer cómo tienes que ser más que lo que no tienes que no hacer ¿ya? que sería como el carácter de la ley y además los mecanismos disciplinarios y de castigo o de sanción de la norma no son jurídicos también y muchas veces son implícitos ¿ya? entonces la norma siempre es mucho más soterrada y por eso nos cuesta mucho identificar las normas de género ¿ya? entonces la idea de normas de género se define como mecanismos reguladores que tienen por fin individualizar modelar transformar al sujeto en el marco de una relación se trata de fuerzas que transforman los cuerpos en sujetos sexogéneros siguiente lámina por favor entonces la idea de un género normativo es que esto que nos han enseñado que la mujer femenina y heterosexual no es la matriz sino más bien resultado de relaciones de poder relaciones de estas normas que se materializan en distintas prácticas o tecnologías ¿ya? entonces eso hay que considerar que pareciera que mujer femenina heterosexual claro no normal es lo que mayor vemos pero es un resultado más bien de estas distintas prácticas y tecnologías de poder siguiente lámina por lo tanto en todas las dimensiones vamos a ver que hay procesos de exclusión en relación a un género normativo por ejemplo en la dimensión del sexo de lo biológico la norma es que existan macho y hembra que es lo que va a quedar fuera los cuerpos intersex es la dimensión del género como esto que se ha llamado como una construcción cultural en donde se asocian lo femenino masculino que lo va a quedar fuera como fenómeno de exclusión lo transgénero en el ámbito de la sexualidad si la heterosexualidad es la norma quedan fuera todas las experiencias sexuales que no tienen que ver con la heterosexualidad homosexualidad levi animo bisexualidad etcétera etcétera y por otro lado es la dimensión en la coherencia sexo género es decir en la coherencia hombre masculino mujer femenino ya quedan fuera los fenómenos transexuales todos los fenómenos que tienen que ver ya todas las identidades en el fondo que tienen que ver con esta incoherencia entre un cuerpo por ejemplo macho y unas expresiones de género que no necesariamente calzan con lo que se espera ya socialmente de ahí que la monivitis va a decir la lesbiana no es mujer ¿en qué sentido? ¿por qué? la lesbiana en el fondo está rompiendo con una con la coherencia está rompiendo ya con toda esta normatividad de lo que debe ser una mujer una mujer en el régimen heterosexual tiene que ser femenina y además tiene que ser heterosexual ¿ya? y por lo tanto ella deshace la categoría y dice la lesbiana no es mujer siguiente diapositiva finalmente es importante ir pensando en lo que son tecnologías del género que es un concepto que lo instala bueno el feminismo italiano pofordista en que no vas a hablar ya donde la pregunta no es ¿qué es una mujer? que fue la pregunta desde el siglo XVIII en adelante ¿qué son las mujeres? sino más bien ¿cómo se hace una mujer? la idea es que las mujeres nos hacemos a partir de una serie de tecnologías y tecnologías no sólo de poder como las que hemos estado hablando que tienen que ver con el régimen heterosexual con los patriarcados etcétera sino también con tecnologías materiales estamos pensando que actualmente hablamos de una sociedad que está cruzada por una serie de tecnologías corporales hoy día ser mujer implica el uso también de ciertas de ciertas tecnologías de aparatos dispositivos que van construyendo cuerpos de acuerdo a ideales normativos de lo que se supone que debe ser la feminidad o no siguiente diapositivo Teresita de Laurenti es la que nos da esta categoría que es muy interesante para trabajar esta idea de cómo se hace una mujer ella va a decir el género ya no es una propiedad de los cuerpos ya no es sólo una construcción cultural sino más bien un conjunto de efectos producido en los cuerpos eso vendría a ser el género ya pensado desde lo contemporáneo ya tiene que ver con efectos de relaciones de poder tiene que ver con efectos de tecnologías de todo tipo eso es lo que hoy día estamos hablando como género la otra diapositiva entonces cuando hablamos de construcción del género estamos hablando de hacer el género la palabra construcción siempre está muy metida en el pensamiento feminista de hecho también se habla de construir pero a veces no queda muy claro cuando hablamos de construcción justamente es que estamos es una metáfora que nos permite hablar sobre cómo se estamos haciendo el género se hace desde el cine desde las teorías como les decía desde tecnologías ya estéticas corporales etcétera que tienen que ver con implantar al igual que cuando nos implantamos estos dispositivos o nos implantamos no sé en los cuerpos estos aparatos de silicona ya todo lo que serían estos cuerpos artificiales de la misma manera en el fondo la construcción del género tiene que implantar en el propio cuerpo ciertas representaciones hegemónicas pero que no agotan el campo de lo hegemónico si el género se hace eso quiere decir que el género perfectamente se puede deshacer aunque a la iglesia católica le haya molestado mucho en Beijing la próxima diapositiva por lo tanto el género tiene que ver con hacer y deshacer también con en relación a los contratos sociales sociosexuales heterosexuales pero también fuera de ellos o sea no hay que agotar la imaginación feminista en pensar de que todo ya las prácticas tienen que ver como con este resultado de estas estructuras políticas sociales que pareciera que nos dejan un margen para la resistencia sino también pensando en las micropolíticas ir pensando en las construcciones que van más allá como les digo de los regímenes normativos y que también y que sus efectos en el fondo tienen que ver con lo que Teresita Laurenti llama los niveles locales de la resistencia en las propias subjetividades sexualidad y en las propias autorrepresentaciones la próxima finalmente bueno la idea es también invitarlas a reflexionar sobre estas transformaciones de pensar las categorías del feminismo no como instancias espectácticas sino más bien como categorías conceptos que nos sirven para pensar las relaciones de género nos sirven para pensar los cuerpos pero que tampoco son los cuerpos ya no caer como en este realismo que pareciera que la categoría ya es el cuerpo el cuerpo siempre va a escapar a las propias categorías inclusive a las propias categorías feministas y por eso la idea es también ir pensando en estas transformaciones que como les digo son importantes de de todo el tiempo estar desplegando este pensamiento más crítico porque efectivamente si el feminismo y la teoría del género es un pensamiento crítico ese pensamiento crítico tiene que iniciarse deconstruyendo cuestionando las propias categorías que hemos ido formulando para ir alcanzando una mejor comprensión de las relaciones sociosexuales muchas gracias bueno muchas gracias Claudia nos quedó totalmente claro en tu exposición la evolución que ha tenido la teoría del género y como esto ha ido afectando a la manera que tenemos de comprender las relaciones sociales es fundamental de hecho en Chile el año pasado el movimiento de las tesis en la con su con su exposición con su performance dio la vuelta al mundo y fue uno de los movimientos más importantes que tuvimos y ha puesto en la palestra a sectores que históricamente habían sido excluidos así que te damos las gracias por tu exposición sí que quería preguntarte qué entiendes tú por poder me gustaría saber como la definición un poquito más porque eso nos ayudaría a entender cómo el poder va construyendo las relaciones sociales y va definiendo el género etc sí el poder es una fuerza ya si uno identifica y va a la etimología de la palabra poder tiene que ver con la potencia y el poder en el fondo si nosotros lo estamos usando como una fuerza que está actuando sobre otras fuerzas en el fondo el poder tiene que ver con la posibilidad de actuar tiene que ver con una influencia podríamos decir ya tiene que ver con una acción que actúa sobre otras acciones pero el poder tiene una doble raíz que uno tiene que ver con esa potencia que tiene la vida ya propiamente tal ya de la vida y la acción ya pero por otro lado la potencia el poder también tiene que ver con la potestad con estar atado a otro entonces la naturaleza del poder en el fondo es paradójica por un lado nos da esa fuerza para poder actuar para poder transformar para poder influir pero por otro lado también nos tiene que ver con esta idea de estar asujetado al poder del otro entonces esa es como la definición más clásica podría decirse de poder como fuerza bueno sin duda en este proceso que se va a abrir de proceso constituyente que vamos a tener en nuestro país va a ser muy importante tener estas consideraciones en cuenta a la hora de construir una nueva sociedad que tanto necesitamos la inclusión y la presencia de todos los sectores y que se exprese toda la diversidad así que te damos nuevamente las gracias por tu exposición por participar aquí en este en este curso de género ciudadanía y le damos las gracias también a todas las personas que lo estuvieron viendo el video va a quedar disponible en las plataformas de nuestra universidad para que puedan acceder a él y bueno damos por cerrada esta conversación muchas gracias muchas gracias Sebastián adiós chau